La consultoría del gestor al consumidor afirma que es bastante acertada la ordenanza del IRTRAGMA con la eliminación de los sonidos en las unidades de buses de Managua. Esta medida la vemos bastante acertada por parte del IRTRAGMA, como también la medida del uso de los celulares para los señores conductores del transporte urbano colectivo de la ciudad capital Managua. Creemos que son medidas acertadas y han estado viendo la queja de los usuarios y de las diferentes organizaciones de defensa de los consumidores que hemos estado poniendo los puntos sobre la IRTRAGMA sobre la problemática del transporte urbano colectivo, especialmente en Managua. Esta medida se va a extender también en las cabeceras departamentales y también en las rutas intermunicipales que vienen de los departamentos hacia Managua o viceversa, para así ir mejorando el transporte. Claro que esto se tiene que ver con el tiempo, si ellos mejoran con el comportamiento al trato del usuario y que el usuario también haga caso a lo que el conductor le dice, porque a veces ahí vamos a piñado, los que caminamos en autobuses en la parte delantera del bui no pasamos hacia el fondo. Esa es otra mala costumbre que hemos agarrado los usuarios del transporte urbano colectivo de la ciudad capital Managua. Dijo que otra disposición que se debe tomar en cuenta es la reestructuración de las unidades de buses en la capital. Otra disposición que a nosotros nos gustaría que tomara en cuenta es la reestructuración de las rutas de la ciudad capital Managua, donde hay mucha afluencia de usuarios del transporte urbano colectivo, llegan de haber transfer y esos transfer llegan de estar bastante concluidos con las unidades de buses y evitaríamos que las unidades de buses del transporte urbano colectivo sufran el deterioro rápido por las extensiones de la ruta, que son demasiadamente largas en la ciudad capital Managua. Entonces hay que hacer un estudio de viabilidad, factibilidad, para mejorar esa situación también de los recorridos. Noticias 12, Darlen Tellez.